Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy os traemos unos crackers de quinoa con hummus de tomates secos buenísimos. Es un vídeo en colaboración con Spin Food, quienes nos retaron a hacer el Challenge Spinner. Nos dieron tres ingredientes suyos para que utilicemos, que son un trío de quinoa seco, tomates secos deshidratados y semillas de calabaza eco. Para realizar esta receta nosotros vamos a añadir también semillas de girasol ecológicas, chía ecológica y garbanzo. Si os interesa, quedaos a ver. Primero vamos a poner 200 gramos de quinoa a remojar con agua tibia y vamos a hacer lo mismo con 6 o 7 tomates aproximadamente. Es importante que el agua de los tomates esté bien caliente. Nosotros pusimos bastantes tomates para que nos sobre y guardarlos en aceite. Una vez ha pasado media hora, escurrimos y lavamos la quinoa. La llevamos a una batidora, agregamos 150 ml de agua, una cucharada de aceite, una pizca de sal y lo licuamos hasta obtener una mezcla bastante homogénea. Esta mezcla la vamos a llevar sobre un papel de horno, la esparcimos uniformemente y ahora vamos a hacer un mix de semillas para ponerle por encima. Vamos a mezclar 3 cucharadas de semillas de calabaza, una y media de pipas, una de chía y condimentamos con una pizca de sal, una cucharada de aceite de oliva, media cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de pimentón ahumado. Mezclamos, lo añadimos a la preparación de quinoa y lo llevamos al horno a 150 grados por 20 o 30 minutos aproximadamente. Preparamos mientras tanto el hummus. Necesitaremos 200 gramos de garbanzos, 6 o 7 tomates que ya teníamos hidratados, un chorrito de aceite de oliva, otro chorrito de agua al gusto, depende de los pesos que lo quieras, un ajo, media cucharadita de comino, el jugo de medio limón, sal y lo batimos. Si quieren y tienen, pueden ponerle tahini, pero no es necesario y ya tenemos el hummus listo. Le ponemos un chorrito de aceite de oliva por encima, pimentón y algunas semillas de calabaza para decorar. Cortamos los crackers y ya estaría listo para disfrutar. Chicos, la receta está riquísima y es muy, muy, muy fácil de hacer. Esperamos que os haya gustado esta receta, no olvidéis dar like y compartir si os gustó. Y nada chicos, nos vemos por aquí. Adiós. 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 Adiós.